He metido, Gime, el tema de las series. Obvio, quedó lo más jugoso, ¿no? De los premios de los Globos de Oro. Y tipo, las series están a full, las películas más o menos. Nosotros somos muy fanáticos de las series. Acá, digo, en arriba argentinos, nos encanta. Entonces, arrancamos con la casi argentina Anya Taylor-Joy, que ganó como actriz por la miniserie, que es furor, gambito de dama. Y ahí está Anya, que decimos que es casi argentina, porque en realidad nació en Miami, pero a los pocos días la trajeron a vivir acá, sus papás, porque el padre es argentino, y vivió hasta los seis años en Argentina. Se crió en Zona Norte, iba al Northland, un colegio de Zona Norte, al mismo que iba a Máxima Sorregueta, a Tocolor. Bueno, y ahí está. Fue uno de los looks más elogiados de la noche, se emocionó. Sí, cambiada, bueno, muy cambiada de cómo se ve en las series. Sí, sí. Y además siempre hizo personajes un poco trash, viste, como un poco oscuros, muy dramáticos. Ella en una entrevista hace varios años me dijo, como que creo que me buscan para ser personajes oscuros porque hay algo de mi perfil que da con eso. Bueno, la estamos buscando, Anya.